Bueno, les comento, me llamó Ariel, trabajo en un supermercado cerca del Bosque de los Constituyentes, en Rosario, por si no lo conocen, un supermercado francés. De hecho, bueno, es un tanto especial porque siempre ocurrieron hechos extraños dentro del mismo. Voy a ir contándolos de a poco, en diferentes historias. Se suelen ver muchas veces en los ingresos del mercado, en los dos ingresos, que dejan ofrendas, que por lo que tengo entendido es gente dedicada a la parte del Umbanda, donde dicen que lo hacen porque es un centro energético que a ellos les brinda abundancia. No sé si es realmente por eso, pero bueno, no me quiero meter con ninguna religión, simplemente digo lo que ocurre. El tema es que, bueno, han habido muchísimos sucesos, en los cuales en uno, no me olvido más, ahí por la noche quedaban siempre vigiladores haciendo rondas de 24 horas, en realidad toda la noche, serenos, fuera de la playa de estacionamiento, es un predio grande. Y para luego los Bosque de los Constituyentes escucha llorar una criatura, la cual llamó poderosamente la atención. En aquel momento, esto fue alrededor del año 99, 2000, se manejaban en un transporte tipo carrito de golf, el vigilador estaba armado, siempre estaba armado, era un policía militar retirado, y había dos vigiladores más. Se acerca hasta el perímetro del local, nota claramente que lloraba una criatura, primero se evalúa que no sea algún tipo de animal, ya que como es un pulmón de la ciudad, han liberado animales exóticos, para mantener, digamos, un poco la fauna, pero no era el llanto claro de una criatura, por lo que decidieron llamar a la policía, se hizo presente en el lugar, la policía notó lo mismo, o sea que hicieron un rastrillaje entre dos móviles, en el lugar, con linternas, con todo, lo que sí se veía dentro del bosque, que lo vi, era una luminosidad, como si hubiera una fogata prendida, y eso llamó poderosamente la atención, por eso también podría ser un lugar de abandono. Cuando la policía hace rastrillaje e ingresa, no encuentra absolutamente ni rastros de fuego, ni de cenizas, ni de personas, ni de nada, por lo que los mismos policías, digamos, en forma, digamos, asombrados, por no decir, con temor, le da la orden al vigilador que vuelva hacia el otro lado, y que haga de cuenta que no había nada, porque no había nada. Obviamente esto generó mucho que hablar, pero siempre son leyendas que quedan internamente. Mucha gente pidió el cambio, pidió el cambio de turno, porque no quiso estar más en ese puesto. Iré contando de a poco, obviamente, porque son muchas. Sé que es un lugar que en su momento ha sido un bosque mucho más amplio, y en la época de la dictadura, tengo entendido que han desaparecido muchas personas, por eso hay muchísimas leyendas, y muchísimas experiencias, más que leyendas, en lo personal que ocurrieron dentro del establecimiento. Pero bueno, hoy comparto eso, espero que les haya interesado, y vamos a seguir con más. Vos sabés que vivo acá con un par de cuadras del bosque de los constituyentes de Rosario, y es un bosque hermoso, es re lindo, hay una banda de animales, hay un arroyo, está plagado, de naturaleza, es hermoso, pero también tiene el lado feo, que acá en Rosario hay muchos, un bandas, no sé si conocés, son gente, una secta satánica, algo así, que le piden al diablo, a cambio de, que le den algún talento, o algo que ellos quieran, ¿no? Bueno, y sé que se juntan, no exactamente en la, el bosque de los constituyentes gigante, a ver, pero la parte turística, entre comillas, para decirlo así, es una parte, que está, de colectora, Juan Manuel de Rosas, para la izquierda, para el otro lado sigue el bosque, y esa parte es súper turbia, a ver, hay macumbas por todo el lado, macumbas sería de lujería, hay cabezas de cabritos, o sea, cortadas, ¿me entendés? y por lo que tengo entendido, tengo gente cercana, que entiende más el tema que yo, toman la sangre, del cabrito, de la cabeza del cabrito, y la tiran ahí, le piden cosas a, bueno, súper turbio, yo vivo cerca, y paso constantemente por ahí, seguido, y veo siempre sombras, reflejos, cosas, cosas, nunca vi nada apuntar, pero siempre se ve, y se tiene una mala vibra, muy, 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 se me está poniendo la piel de allí, no, la que te estoy contando, es más, hoy salí con mi cuñado, que a él le interesaba el tema, salimos a dar una vuelta ahí, nos saltamos un, un, tejado, y pasamos para el otro lado del bosque, estuvimos por ahí un rato, encontramos alguno que otro, macumba, nada más, lujería, nada más, se ve que son, no sé, había golosinas, papas con dólares adentro, y nada, como estaba todo oscuro, y salimos nada, una linternita media mala, no vimos mucho, pero eso, jodido, y se ven cosas re turbias, estaría re para hacer un reportaje a la noche, ese lugar, hay cosas para normal y seguro, hola que tal, buenas tardes, mi nombre es Silvio, soy de la ciudad de Rosario, y bueno, les quería contar un, un caso que, que me tocó vivir, hace unos cuantos años atrás, de una mutilación animal, este, fue en Santiago del Estero, esta situación, cuando llego al campo, ahora han sido aproximadamente, entre las once, las once y media de la noche, y al llegar a la casa, que está a unos, tres, cuatro kilómetros, adentro, les comento, el dueño del campo, lo que había visto, entonces, me pide que lo acompañe, hasta, hasta ver, a dónde estaba el animal, bueno, efectivamente, llegamos, y encontramos un animal caído, sobre uno de sus costados, y, vemos, que le faltaba un ojo, parte de la mandíbula, el ano, la parte de la vagina, y las ubras, el resto del animal estaba completo, ¿sí? ¿sí? Bueno, se llamó a la policía, labraron un acta, este, y, bueno, nada, pasó eso, decidimos, más a las horas, ir a dormir, este, y la verdad que no sé, qué hora habrá sido, bueno, no, no me fijé, me despierta el ladrillo de los perros, y al asomarme por la ventana, veo como, eh, una luz, que flota, ¿sí? Eh, como que, eh, como cuando alguien apunta un, un puntero láser, ¿sí? Contra una pared, que se ve el, el puntito, bueno, así, ni siquiera, puedo decir que iluminaba, nada, era una luz, que, que, flotaba, ¿sí? En el medio de la oscuridad, estimo, unos tres metros de altura, este, a la mañana le cuento al dueño, y, él me dice que también lo había visto, eh, y, bueno, eh, quedamos con eso, eh, sin explicación, y, al, a los dos días, me llama, y me cuenta de que a un vecino, le había pasado exactamente, exactamente lo mismo, eh, con un animal, eh, lo habían mutilado, y sin, sin dejar rastros, de, 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 de nada, eh, bueno, eh, espero que, que les guste, y, en algún otro momento, contaré, eh, otras, eh, historias, que, que me han tocado vivir, eh, en tantos viajes, que, que he hecho, por cuestiones laborales. Bueno, hola, a todos, eh, les cuento, la, la anécdota, digamos, que, que me pasó, hace unos cinco años atrás, eh, le hicimos el bautismo a mi sobrina, en la iglesia, acá de Luján, de calle Presidente Perón. Bueno, me dijeron, qué sé yo, eh, ponerte con el celular, a sacar fotos. Yo en ese momento tenía el celular, que, vos cuando sacabas una foto, te mostraba, un microsegundo la imagen, la imagen se va, hasta que finalmente queda, fija en la pantalla. Entonces, en un momento, cuando me estoy sacando una foto, hacia el altar, veo claramente, pero claramente, un espectro humano, que se está elevando el cielo. Me quedé, helado. Miré, a las personas que tenía, a mi costó, que era, la madrina, la madrina, mi sobrina, y, y mi cuñado, y le digo, ¿ustedes vieron lo que pasó en la pantalla? Nadie lo había visto, lo había visto yo solo. Con lo cual, a partir, ese fue un quiebre en mi vida, donde digo, bueno, a partir de hoy, es como, creo, no sé qué habrá del otro lado, no sé qué onda, pero, ya no es más, que me lo contó un amigo, lo vi en un video en YouTube, así que, esa era la anécdota. Hola, vengo a contar mi experiencia paranormal, obviamente vivía en Rosario, me llamo Candela, y, bueno, voy a contar mi experiencia. la historia se remonta a cuando yo nací, desde que tenía un año hasta los cinco, más o menos, yo tenía una amiga imaginaria, que se llamaba Catalina. Catalina, una nenita, súper, linda, rubesita, pelo corto, y tenía, más o menos, cinco o seis años. era traviesa, como cualquier nenito, pero, nada más que era imaginaria, el detalle, le apagó al televisor a mi mamá, una vez, prendió a las tres de la mañana, un Papá Noel, de esos que se mueven, hacen como, na, 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 bueno, y ya lo prendió, y, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, que, no guarde los juguetes, porque a la noche Catalina jugaba, y mi mamá me cuenta que, se escuchaba como se chocaban los juguetes, y cosas así, ya, mi mamá ya se da cuenta que, no era simplemente algo imaginario, sino que algo que por ahí, sí, era, real, bueno, pasaron los años, y un día, vamos a la casa de una señora que vive acá a la vuelta, que vive hace muchos años, la señora nos empieza a decir, ay, sí, porque en esa casa vivía una nenita, se llamaba, no sé si Camila, Candela, Catalina, y nos quedamos, tipo, con mi mamá, en shock, y le preguntamos, qué le había pasado, que, quién era, y dice, si no, falleció a los cinco años, porque, un camión, la aplastó a la cabeza, en la puerta de tu casa, yo vivo, por la calle Santa Fe, a mí, desde que tuve un año, hasta los cinco, yo tenía un dolor de cabeza, pero, infernal, no se encontraba el porqué, me hicieron miles de estudios, y nadie encontraba el porqué, resulta, nuestra teoría, con mi mamá, es de que, yo sentía el dolor, que ella sentía, y yo la dejé de ver a los cinco, y ella falleció a los cinco, por ende, capaz que, cuando ella fallece, yo dejó de sentir, su dolor, y bueno, nada, todo demasiado turbio, pero bueno, ya por suerte, hace ya muchos años, mi mamá le hizo un novenario, como para que el alma pueda, pasar al más allá, y no la vimos nunca más, y, ya les digo, desde que, desde que yo tenía cinco años, que no supe más nada de ella, pero bueno, nada, no es algo como muy, muy normal, entonces, estaba bueno, contarles mi experiencia. Mirá, quería compartirte la historia, yo, yo soy de Rosario, yo estoy viviendo acá, en Rosario, hace cuatro años ya, este es el cuarto año, pero me acuerdo, cuando llegué en primer año, eh, mis viejos compraron un departamento, ahora, doce años atrás, para que yo, cuando me venga a estudiar, pueda tener un lugar donde vivir, y estando acá, me acuerdo, una vez llegué de la facultad, yo estudio en la facultad de Derecho, 30 cuadras, me quedaba bastante lejos, entonces, elegía cursar todo un solo día, y cursaba tarde y noche, es decir, me tenía que tomar un colectivo, tenía media hora para irme, y media hora para volver, cuando estaba volviendo, me acuerdo que, llegué acá, eran las 11 de la noche, porque había salido a cursar las 10, y entre que esperé el cole y todo, se me hicieron las 11, muy tarde, en este edificio no hay nadie, en el barrio menos a esa hora, cuando llego, veo a una mujer parada, pero parada nada más, así al final del pasillo, como en el ingreso de la segunda torre, porque en el edificio son dos torres, yo tenía la primera, yo no le doy mucha importancia, y sigo largo, pero me pareció raro que, la mujer estaba ahí, y no esperaba a nadie, y no escuché ruido de que había salido, nada, a todo esto, decido hablar con el encargado del edificio, que vive en la segunda torre, me voy un día, entre charla y charla, le pregunto, che, mirá, yo vi a una mujer así, 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 la describí, me dice, vestida de enfermera, puede ser, sí, pero no con los trajes de ahora, le digo, un traje viejo, dice, sí, ese es un espíritu, no te va a hacer nada, quedate tranquilo, me dice, es un espectro que anda por acá, esa es de la mujer del 4-2, de esta torre, me dice, que murió ahora 12 años atrás, y la encontraron adentro de su departamento, dura como un mármol, me dice, estaba tirada y bloqueaba la entrada, a su vez, esta enfermera realizaba abortos clandestinos acá, y ya me acuerdo cuando me contó eso, no quería bajar, no, me agarró un miedo terrible, pero bueno, hoy en día, nunca más la vi, sí he sentido cosas, como decirte, cuando entra al edificio, como un viento que viene de la parte del, del pasillo de la segunda torre, pero nada más que eso. Esto que voy a contar, me pasó hace aproximadamente, 5 años atrás, tengo una casa que hará, aproximadamente unos, 50 años, 60 años que se construyó, son, es una casa que está sobre dos terrenos, y son esos chalecitos muy similar, a los planes que se hacían en la época de, de Eva Perón, que lo hacía la fundación Eva Perón, bueno, yo sé, esa casa la compré, hace aproximadamente, unos 25 años, y, ahora, ese tiempo, la remodelé absolutamente todo, cambié puertas, saqué, tumbé paredes, cerré puertas, que había en algunos pasillos, aproveché los espacios, de una manera, que la casa quedó muy cómoda para habitar, un día, estaba en mi oficina trabajando, y veo, o sea, corro la cabeza hacia un costado, hacia lo que daba, de mi oficina al lavadero, y veo salir una figura, de una mujer, era, para mí era una vieja con batón, todo de blanco, y salió corriendo, del lavadero, y se metió, a la habitación, de mi hija, eran aproximadamente, las nueve de la noche, una cosa así, yo estaba solo en mi casa, me agarró, un escalofrío, no entendía nada, me pegué un cagazo de esos que, que creo que, fueron muy pocos, en mi vida, lo que atiné, es, irme, hacia un comedor, que está, de la oficina, a 36 metros aproximadamente, me quedé ahí, esperando que lleguen mis hijos, que llegue mi exmujer, voy a charlar con un cura, amigo mío, le conté, le dije que por favor, si podía venir a bendecir la casa, ya lo había hecho en alguna oportunidad, y cuando le cuento, me dijo, mirá, vos, corriste todo de lugar, vos hiciste una desfiguración, de lo que, ese espíritu tenía, de la casa, con el tiempo, me entero, que donde está, la habitación de mi hija, esta mujer, salía, del lavadero, de lo que es, el lavadero, que fue siempre, un lavadero, y, se metía, a la, a lo que es la habitación de mi hija, porque era el lugar que ella tenía para planchar, para arreglar la ropa, estamos hablando, de aproximadamente, 50 años atrás, y el cura, me dijo que, que era eso, que era, el espíritu desorientado, que, lo cuento, ahora se pone toda la piel de gallina, que estaba desorientado, dentro de la casa, porque yo había hecho muchos cambios, bueno, quedo ahí, y, después yo con el tiempo, me, me voy de mi casa, me separo, de mi mujer, y, se empezaron a escuchar ruidos, muy extraños, en toda la casa, y eso, sinceramente, bueno, nunca supimos, que eran esos ruidos, que ahora no se escuchan más, pero eran, ruidos, bastante, bastante locos, porque eran ruidos, en las paredes, eh, bueno, qué sé yo, yo siempre deseo, que en paz descanse, esta persona, pero que no se me aparezca, nunca más, porque me mata, de un ataque al corazón, bueno, esa es mi experiencia, se la dejo a ustedes, para compartirlas, les dejo un abrazo, una vuelta, se había cortado la luz, estaba lloviendo, habíamos vuelto, de hacer unas compras, en el Walmart, y, bueno, comimos algo así, y no acostamos, no había luz, y, agarro, voy para, para la cocina, tenía la pieza mía, quedaba en la calle, en la cocina, después el comedor, todo así continuo, separado por ambientes, pero continuo, y, bueno, voy a prender una vela, la pongo en la pieza, y voy con la otra, camino a la cocina, mientras el comedor, cuando, paso la puerta de la pieza, estoy casi, a mitad del comedor, miro para adelante, con la luz tenuda, y la vela, y se veía, que había un tipo parado, bajo el umbral, de la puerta de la cocina, y, me pedí un cagazo, bárbaro, era un tipo grande, qué sé yo, un viejo de, no sé, 70, 80 años, ahora ha sido alto, por ahí el metro 90, pelado, canoso, y me miraba como un novio, no me olvido más, y eso me pasó, bueno, tantas cosas que se escuchaba, una madrugada, empecé a decir, que, que se manifieste, que era lo que quería, si necesitaba ayuda, pero que deje de buenestar, que no le teníamos miedo, y bueno, pasó eso, a las pocas noches, y bueno, de ahí empeoró todo, empeoró todo, y acá es peor, y bueno, nos tuvimos que ir, no aguanté más, fue un amigo de la familia de nosotros, que el tipo de espiritista, y nos dijo que había muerto una persona, que era el niño en la casa, que no quería a nadie, que esa era la casa de él, y nos iba a ir, y que no íbamos a tener que ir, porque el caballo iba a ser peor, y así fue, seguía escuchando el ruido, ya estaba como, un poco cansado, no dejaban dormir, me abrían las puertas, prendían el televisor, me apagaban, se escuchaba que caminaban alrededor de la cama, toda la noche, así como un ruido, hasta donde, viste, después, la que era en ese entonces, mi pareja, también escuchaba, viste, ninguno no nos decíamos nada, hasta que, nos empezó a pasar las cosas juntos, y bueno, hace un par de meses atrás, hablando con mi hermano, mi hermano, el más chico, me comentó, que tiene un amigo de él, que vive en frente de esa casa, y los padres, bueno, el padre del chico, vivió ahí todavía, y que lo conoció, al dueño de la casa, y me lo describió, y era tal cual, lo había visto yo, así que, creo que lo reventaron. Yo les cuento algo, que tengo como experiencia, yo antes, yo soy de acá, o sea, nací en Entre Ríos, en Nueva York, Entre Ríos, pero me vine a vivir a Rosario, yo vivo acá en Rosario, yo estaba viviendo, en la zona de Ayacucho, entre Centeno y Garibaldi, quizás algunos conozcan, quizás otros no, y yo viví ahí, en un pasillo, donde eso es todo Villa, y conocí a una familia, tenían muchos chicos, y entre uno de ellos, había el hijo más chico de ellos, era el séptimo hijo varón, los padres tomaban, tomaban mucha bebida alcohólica, y vivían todo el tiempo borrachos, no cuidaban bien a sus hijos, todas esas cosas, entonces este hijo más chico, que se llama Carlos, agarró a estar en la calle todo el tiempo, un día me levanto en un invierno, muy tarde, porque el papá de mis nenas, trabajaba en panadería, llegaba a las 4 de la mañana, me levanto para esperarlo, no venía, salgo a la calle, a ver qué es lo que pasaba, por qué no venía, a ver si estaba entretenido afuera, o algo de eso, y lo veo a este nene sentado en la vereda, muy triste, llorando, con frío, todo eso, lo llamo, le pregunto qué es lo que le pasaba, me decían que los papás lo habían echado de la casa, y lo llevo a mi casa, yo lo tuve viviendo conmigo, desde los 14 años, el nene este no sabía laverse la cara, no sabía barrer, no sabía hacer nada, porque los padres nunca le habían enseñado nada, y él un día me dice, él empezó a decirme mamá, y un día me dice, ma, me dice yo te tengo que contar algo, sí, le digo hijo, qué pasa, me dice yo soy lo bisón, yo lo tomé como una risa, lo tomé como un juego, a lo que él me decía, me decía en serio ma, dice yo lo único que te pido, dice que vos no me cierres la puerta, cuando te vayas a dormir, dice yo nunca les voy a hacer daño a ustedes, dice nunca voy a hacer nada, que no tenga que hacer, dice acá, dicen a mi abón y a tus hijos, o sea a mis otros nenes, que él actualmente los ama, como si fueran sus hermanos, yo en esos momentos, uno lo toma como joda, todas esas cosas, y entonces yo lo hablé con la madre, y lo hablé con el hermano, y me confirmaron que sí, que él era lo bisón, él tiene las manos como todas derechas, como si fueran garras de un perro, de un animal, él no tiene como nosotros, los dedos bien formados, las manos, todo eso, y a él por ejemplo, él sale a la calle, y lo encara una jauría de perros, y él les pega un grito, y todos los perros gritan, y se meten asustados adentro, o sea, tienen un respeto tremendo, a él como persona, y una vez, estábamos todos en mi casa, invierno también, haciendo tortas fritas, cortando grasa, para hacer tortas fritas, y se nos apareció, un perro inmenso, color tez con leche, en la espalda tenía todos los pelos parados, como si fuera el lomo de un camello, caminaba con las garras hacia afuera, los colmillos hacia afuera, yo en ese momento tenía a Florencia, que es mi hija menor, que hoy tiene 21 años, era bebé, y estaba sin bautizar, y obviamente yo había escuchado esa leyenda, de que buscan a los chicos sin bautizar, me atemoricé muchísimo, pero, no, entendí que no era nada peligroso, ¿me entiendes? Yo lo he vivido en mi experiencia, todo esto con él, lo vivo, y no sé cómo explicarles a ustedes, hay muchas, muchas teorías, de que es malo, de que ataca a los chicos sin bautizar, no, 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 yo no lo veo, en él nunca lo vi. Hola, buenas tardes, mi nombre es Franco, yo quería compartir, más que nada, algo que vi, digamos, a lo lejos, pero algo que me quedó medio impactado, un día volvíamos de San Jerónimo para Roldán, y en ese trayecto, se encuentra, el cementerio, digamos, que pertenece a Roldán, volvíamos tipo 8, entre 8 y 9 de la noche, la persona que nos traía, una persona grande, que bueno, ya conocía que pasaba eso, en esa hora, el cementerio estaba lleno de autos, se veía desde la ruta, y muchísimos dos aprendidas, ya se sabe que pasa eso, creo que los jueves me parece, y son todos, son bandas, todo el mundo lo sabe, pero nadie, nadie hace nada. Una de las tardes, que teníamos que trabajar, en la morgue judicial, nos tocó recibir, el cuerpo de una persona, de 30 años, más o menos, y, hacerle autopsia, por asesinato, en el mismo momento, que un patrullero, traía, a uno de los chicos, si bien traen siempre, a declarar, o hacerle chequeos, a una sala contigua, que hacen, que hacen los chequeos, a los presos, del penal, o a los que, o a los que agarran ahí, en la calle, o por asesinato, por tiroteo, o por lo que sea, y, en este caso, le tocó, al hermano, del pibe muerto, que estábamos, por hacerle la autopsia, resulta que había sido, una pelea familiar, y, le metió, cinco puntazos, al hermano, así que, estábamos, haciéndole la autopsia, al pibe, en la sala, y del otro lado, estaba, el otro, el asesino, sentado en una silla, con el pelo largo, hasta los hombros, sacudiéndose, con las manos, entre las piernas, esposado, como si fuera, estaba sacado, estaba fuera, fuera de sí, llorando, y, sacudiéndose, de un lado al otro, no era una persona, no parecía una persona, parecía un demonio, más que nada, eso fue lo más paranormal, que me tocó, vivir, más que los ruidos, y los suspiros, y esas cosas, que nosotros veíamos, o escuchábamos. hola, yo soy Loli, de Santa Fe, mi marido, el que es de Rosario, bueno, te comento, un poco, mi marido, eh, se vino a Santa Fe, hace como, unos 5 o 6 años, y quedó la mamá ya, pero cuando la mamá fallece, él no pudo viajar para, solamente viajó para el velorio, y después se tuvieron que encargar, el tío de, de la cremación, y de enterrarla, todo eso, porque, como él trabajaba acá, se le complicaba, bueno, nosotros, él, se le dio porque, quería buscar a su mamá, quería llevarle flor a su mamá, hablando todo un poco, yo lo empecé a charlar, a decirle que él tenía que llevarle flor a la mamá, y, nos fuimos al cementerio de la piedra, y empezamos a, a buscarla, a buscarla, todo el cementerio, nunca supe que el cementerio era tan grande, llegamos al cementerio, fuimos por las partes nuevas, después por las partes más viejas, que se yo, y no la podíamos encontrar, a todo esto, en la parte que estábamos nosotros, no había nadie, nadie había, y, en un momento, veníamos por atrás, de que están los nichos en la pared, y después está el otro nicho enfrentado, nosotros fuimos por atrás, de los nichos que están enfrentados, y, yo escuché una mujer llorar, pero es posta lo que estoy contando, escuché una mujer llorar, y se escuchaba el río del tarro, cuando lo lavas, que estás cambiando las flores, entonces yo lo miro a mi marido, y le hago señas como diciendo, pobre mujer, como llora, y lo que ella decía, porque el lamento decía, tan mala madre fui yo, para que me hicieran esto, para que me pasara esto, algo así decía, pero era, como que estaba la mujer ahí, a todo esto, yo me cruzo, del otro nicho, y le hago señas, a mi marido que se fije, yo me voy por el otro lado, porque yo dije, en algún momento, yo la voy a chocar, y la va a chocar mi marido, del otro lado, si se va, yo miro así, vuelvo para donde está mi marido, y no había nadie, le hago señas que no hay nadie, y él me dice, que no hay nadie tampoco, bueno, no la pudimos encontrar a mi suegra, pero escuchamos a hoy, quedamos medio, dijimos, la puta madre que pasó acá, estábamos solos, no había nadie, porque no había, de ninguna galería, había nadie, eran los que estaban ahí, los muertos, y nosotros, nada más, todo esto, le digo a mi marido, le digo, vos lo escuchaste, sí, me dice él, porque nosotros escuchamos, patente al llanto, lo que decía la señora, y el ruido del tarro, cuando vos cambias el agua, todo, cuando acomodás la flor, y todo se escuchó patente, eso no pasó en la piedad, es creer o reventar lo que no pasó, respecto al video, que el fantasma que está ahí, en la calle, Balcarce y Pelegrín, les comento, de que ahí, ahí están justo los tribunales, cuando están los, este, delincuentes, los homicidas, que van a ser juzgados, en uno de los pisos elevados, de los tribunales, más que todo, sobre la calle, este, Montevideo, que vendría a ser, para la zona, eh, el norte, de la calle Pelegrini, este, cuando van a ser juzgados, con sus abogados, este, y las fuerzas policiales, que los llevan esposados, los, le piden, los abogados, que le saquen, este, legalmente, que corresponde, las esposas, y hay, este, ventanales grandes, donde están, este, sin rejas, y ellos, al saber, que van a ser juzgados, y muchos años de prisión, que le tocan, este, deciden, ese momento de desesperación, este, quitarse, una salida, y bueno, tienen la ventana cerca, y se tiran, de ahí, me ha tocado, en una oportunidad, pasar ahí, por ahí, que han cortado las calles, porque se suicidan, y caen al vacío, y mueren, este, son, después quedan el alma ahí, aparte, este, son, almas muy pecadoras, que, que le cuesta, a lo mejor, no lo reciben, no sé, donde lo tengan que recibir, y quedan dando vuelta, quedan dando vuelta, tantas personas, este, que, no son juzgadas como corresponde, y, y los padres, reclaman justicia, en el edificio, de los tribunales, y, y no la tienen, entonces, quedan como, en el limbo, no sé, quedan dando vueltas, y bueno, este, es algo que, que me ha pasado, vivir en una sola oportunidad, porque pasé por ahí, veía la calle cortada, y pregunté, qué es lo que pasaba, y se había suicidado, uno de los, detenidos, que iban a ser juzgados, y bueno, cada uno tendrá, su evaluación, sobre, sobre ese video, y lo que le estoy comentando, yo soy de Ibarrucea, cerca de Rosario, bueno, ahora disculpen, estoy un poco afónica, estuve escuchando, toda la experiencia, que han vivido, y bueno, me interesa escuchar, porque estoy pasando, por una situación, en mi casa, donde se escuchan ruidos, un hombre, caía dentro de la pieza, supongamos que es un hombre, porque, no sabemos, si es un hombre, o una mujer, pero bueno, ya les voy a comentar bien, como empezó todo, yo hace 17 años, me vine a vivir acá, a Ibarrucea, construimos mi casa, y había una pieza, que ya estaba construida, y en esa pieza, y a donde pasan todas las cosas, ahora se empieza a escuchar, en el comedor, y bueno, la verdad que, es algo que hace, que nos perdimos, toda la familia, y que está metido acá, en mi casa, y que no sé qué hacer, e inclusive, estuve buscando, porque pienso, llamar un pastor, que me venga a orar a la casa, porque, no deja dormir a nadie, en esa pieza, y bueno, después les voy a comentar, bien cómo es, y bueno, la verdad que, que me interesó mucho, esa experiencia, que unos chicos, no sé quién, comentaron, de la casa, creo que de Pueblo Aster, que tenían ganas, de ir a ver, qué pasaba, pero, en mi casa, tengo una situación, igual a la que ustedes cuentan, a mí me llamaron, por teléfono, a las 7 de la mañana, diciéndome, que vaya, al hospital de emergencias, Clemente Álvarez, que vayamos, todos los familiares, pero estaba internada, mi mamá, estuve internada, un mes y medio, tenía neumonía, y gripe A, era el caso, más crítico del hospital, según los médicos, así que, bueno, nos llamaron, para que vayamos, y yo, todo esto, bueno, el único número, que tenían los médicos, era nuestro, mi padrastro, vivía en otro lugar, y no tenían el número, de cómo para avisarlo, así que, yo le aviso, para encontrarnos, allá en el hospital, y, cuando nos encontramos, me dice, vos sabés, que tu hermano, mi hermanito, se levantó, cuando yo me estaba por ir, y me dijo, que soñó con la mamá, que soñó, que, que ella lo saludó, y que le dijo, que se iba, se despidió, en el sueño, y cuando llegamos, la africana, dijeron que había fallecido, así que, lo de los sueños, es muy, 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 muy real, para mí, después de eso que pasó, porque, ¿cómo puede ser? O sea, es mucha casualidad. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, vi su publicación, soy seguidor de ustedes, en Instagram, y en Facebook, y bueno, paso a contarle, lo que me ha pasado, esto fue hace, y hará cosa de, casi, siete años, ocho años atrás, hay una casa que está, en Mariano Comas, y Urquiza, en una chava, bien en la esquina está, con una terraza, todo, desconozco si, alguien del grupo, la conoce, o si, es conocido, el inquilino, voy a pasar a contarle, que bueno, en su momento, cuando yo llegué a Santa Fe, con 17 años, y, estamos en una pensión, y nos, la vendieron, a la pensión, y nos ordenaron, que, busquemos otro lugar, mi viejo, como éramos con cinco hermanos, le sugirieron, esa casa, se le dejaron, a un precio simbólico, de alquiler, por, más o menos un año, relativamente, muy barato, a nosotros, nos llamó un poco la atención, porque era muy barato, pero bueno, dada la circunstancia, no teníamos otro lugar, que hacer, y bueno, el primer día, todo bien, ya a la semana, se sentían, ruidos raros, me acuerdo, que eran las tres de la mañana, que sentían, que arrastraban sillas, que movían los platos, los cubiertos, que dejamos, para que se, sequen, después de lavarlo, como si alguien estuviera ordenándolo, como si alguien comía, muchas veces, todos estaban despiertos, y bueno, íbamos a prenderlo, fijando, no pasaba nada, y cosas así, pasos, yo me tenía que levantar temprano, para ir a la escuela, muy, muy temprano, era de noche, y sentía gente que caminaba, gente que salía corriendo, no era nada, y yo iba a fijarme, no había nadie, me pasaron un par de cosas, en particular a mí, estaba viendo televisión con mi hermano, y mi viejo, había dejado el teléfono, en la mesita de luz, y, de la nada, el teléfono salió volando, contra la pared, con una, fuerza, de velocidad, increíble, y bueno, con mi hermano miramos, y, nos miramos, y dijimos, que mierda es esto, a él, después de ese episodio, a él, a la semana, se levantó la madrugada, a Oscar Agua, y, bueno, abrió la heladera, y dice que, yo estaba durmiendo, pero, escuché unos gritos, y mi hermano dijo que había una persona parada de negro, que lo estaba mirando, fijo, después, bueno, a mi viejo ya le habían comentado todo esto, mi papá era increíble en todo esto, en la bola, y, lo último que me pasó a mí, que fue lo más chocante, que, que me ha pasado, y, bueno, yo había llegado, el cumpleaños de un amigo, ahora ha sido las cuatro y media de la mañana, y, me fui a dormir a la cama de mis hermanas, a la pieza, porque, era la única pieza que tenía aire acondicionado, y, llego, y me acuesto, me cambio y me acuesto, y, bueno, prendo el aire, y hacía mucho calor ese día, y, por ahí me siento que, se abre la puerta, porque mi hermana venía a trabajar tarde, porque, trabajaba para mí, así, y ahora, siento que se abrió la puerta, y, bueno, veo que alguien se acuesta, siento que alguien se acuesta, que, corre la, el cumpleaños, el cumple cama, y, bueno, siento que me abraza, a todo esto, yo estaba, bastante dormido, y le digo a mi hermana, que si era ella, le digo, cerrar la puerta, porque no se enfríe el aire, porque, le digo, no se, prendió el aire, y, no, o sea, no me contestó, pues, me desperté de golpe, y entré a mirar para todos lados, y, y esa sensación de terror, un olor de miedo, que te, que te da la espalda, que te da una sensación, de que algo está mal, y me levanté, y prendí la luz, y no había nadie en la pieza, y, lo primero que hice, fue salir, corriendo, esa pieza, con mis hermanos, y, bueno, después de todo esto, no, quedaba mucho tiempo, el contrato, y nos fuimos de la casa, creo que habíamos estado, cuatro meses, y nos fuimos, yo, hasta ahora, por lo que sé, esa casa, no la he alquilado a nadie, siempre, la vez que puedo pasar, y la mire, está toda llena, la tira araña, con el cartel de la alquilo, se vende ahí, está muy descuidada, tiempo después, no enteramos, que en esa casa, había fallecido el hombre, el dueño de esa casa, y, lo habían velado, en la cocina, no sé si era una práctica, bastante antigua de antes, que velaban a las personas, en su casa, y yo puedo atribuir un poco a eso, 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 y yo puedo atribuir un poco a eso,